Hola chicos, ¿qué tal están? Mi nombre es Carolina, este canal se llama La Esquina Literaria y aquí yo les hablaré de diversos temas relacionados a los libros. En este video básicamente les voy a mostrar 5 recomendaciones para que lean en la Semana Santa y aprovechan esas vacaciones y puedan leer algunos libros, así que espero que les gusten las recomendaciones que les tenga a ustedes. El primer libro que les voy a mostrar es La Probabilidad Estadística del Amor a Primera Vista de Jennifer E. Smith. Este libro se los he recomendado un montón a ustedes porque es muy hermoso en realidad y trata básicamente de una chica que se va de viaje pero pierde su vuelo a Londres por 5 minutos y todo eso la vuelve un poco loca. Pero en el transcurso del día encuentro un chico y se vuelven como los mejores amigos en ese día así que espero que lo lean porque está bastante interesante. Aparte, bueno, trata de viajes y si ustedes van de viaje pues pueden aprovecharlo de vuelo. Otro libro que les voy a mostrar es El Niño con Pijama de Rayas de John Boyne. Sé que esa historia no es tan divertida y alegre como la que les mostré anteriormente pero la ventaja de este libro en particular es que es muy corto y se puede leer así de rápido y trata de la vida de un niño que vive en la época de la Segunda Deja Mundial. Él es un chico alemán que no tiene conocimiento en absoluto de qué es la Segunda Deja Mundial, qué son los nazis, qué son los judíos, nada de eso. Y él vive como su propia burbuja y nos muestra los pensamientos tan lindos y inocentes que él va teniendo a través del libro y la verdad es que me enamoro por completo y también se los recomiendo que lo lean en Semana Santa. Otro libro que también muestra un viaje pero un poco peculiar es Estolen de Lucy Christopher. Pueden ver aquí la portada que justamente lo compré en Amazon y tuvo un unboxing que se los dejaré aquí arriba en la i y trata de la vida de una chica que es secuestrada en pleno aeropuerto por un muchacho un poco extraño en realidad y muestra todas las necesidades que ella pasa en ese secuestro. También tengo una reseña aquí en el canal por si quieren saber profundamente de qué trata este libro porque no le quiero dar ningún tipo de spoiler. Y a pesar de que no es el mejor libro del mundo, al menos es una historia bastante corta y vamos a decir amén para leer en Semana Santa. Al igual que tienen que leer obligatoriamente Semana Santa, Anna and the French Kids o Un Beso en París de Stephanie Perkins. Este libro lo amé, lo leí aproximadamente en 2014 y fue una de mis historias favoritas de este año. Trata de una chica que se muda a París a estudiar en una escuela que es estadounidense en Francia y allí conoce a muchos chicos y va realizando amistades y conoce a personas y es muy, muy, muy bonito. Además, ustedes saben que yo tengo una afición muy grande por las cosas de Francia, por eso es que probablemente me gustó tanto y se los recomiendo también a ustedes. Las Ventajas de Ser Invisible de Stephen Chabonsky, I think. Sí, Stephen Chabonsky. También hay una película de este libro que es muy buena, es una de las mejores adaptaciones que he visto en realidad y trata de la vida de ese chico que se llama Charlie, que es un adolescente que está en plena secundaria y que su mejor amigo se suicida, por lo tanto no tiene con quién hablar en absoluto. Y él decide crearse un diario para así desahogarse y contar sus momentos de la vida, lo que le gustó, lo que le gustó, lo que le pone triste, lo que lo deprime. Y este libro me gustó bastante en su época porque sientes que te puede identificar mucho con el personaje y con todas las cosas que él vive en ese momento. Y la verdad es que es bastante bueno para los adolescentes. Y a pesar de que es una historia de parte contemporánea, fue escrita en los años 90, así que no es tan nuevo que digamos. Pero la verdad es que se los recomiendo mucho. Además, es muy corto, tiene menos de 300 páginas, lo cual se lee hace un día si te gusta bastante el libro. Y hasta aquí fueron las recomendaciones de libros para Semana Salta. Espero que les haya gustado. Recuerden que me pueden decir sus recomendaciones aquí en los comentarios. que con mucho gusto lo leeré. No sé si probablemente lea muchos libros en Semana Salta porque después de la semana mayor tengo exámenes y estoy trabajando. Pero trataré de sacar tiempo para leer al menos un libro. Así que recomiéndeme muy bien en los comentarios para ver si me atrevo a leer uno de esos libros que tengo aquí en el librero. Que, por si no saben, hay muchos que no he leído aún. Por pereza, la mayoría de veces. Pero que tengo que atreverme a hacerlo porque está bien ya. Debo de leer los libros de mi librero para poder avanzar y continuar feliz con mi vida. Así que recuerden que tengo algunas redes sociales que son mi Twitter, mi Facebook, mi Gatriz, mi Instagram y mi blog que me pueden seguir siempre. Y que la mayor parte del tiempo soy muy activa en mi cuenta de Instagram, La Esquina Literaria RD subo post como tres veces al día literalmente y comento siempre y respondo siempre a sus comentarios. Y sí, muchas gracias por su apoyo. Ya somos casi 500 suscriptores, lo cual me trae muy emocionada. Me siento apoyada y más que vamos a llegar a nuestro primer aniversario aquí del canal. Así que esperen muchas sorpresas y cambios en la serografía quizás. No sé, probablemente. Así que sigan suscritos a mi canal. Y por supuesto, si les gustó este video, ponen a darle me gusta, compartidlo con sus amigos y suscribirse al canal. Así que muchísimas, muchísimas gracias por ver este video y hasta la próxima.